Nada, 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 nada Se me goza para noticia, no puede casualidad Y acredita que no es pasar, tu y tu, lo dejaste de pasar No quiero que me perdones y no me pidas, no No quiero que me perdones y no me pidas, nada, nada Esto fue el error, nada fue el error, nada fue el error Nada fue el error, nada fue el error Gracias por ver el video